Yo no respondo con abrazos, y por eso le fue ya ganar la presidencia de la república en el 24. Por amor a México, ya estuvo bueno. Conmigo se topan. Transformación pacífica del país. Ahí está Silvano Aureoles haciendo campaña junto a Alejandra del Moral, este que ha levantado la mano, ex gobernador de Michoacán, que desfalcó ahí el erario. Y bueno, ahora en esta campaña con la priista, alzando también la mano, dice que va a ser presidente de nuestro país, que quiere ser uno de los posibles precandidatos. Aquí queda totalmente reflejado lo que esta oposición es en nuestro país. Si esta es una figura, es un posible candidato por parte de la oposición, o al menos del PRD. Vean Silvano Aureoles agrediendo el día del debate antier, mis estimados peruaneros, entre Alejandra del Moral y la maestra Delfina Gómez, agrediendo a simpatizantes de Morena porque lo increparon a su llegada. Y ahora resulta que se hace la víctima Silvano Aureoles. Gracias. Silvano Aureoles agrede a Marco X. Gracias. Empujando, empujando Silvano Aureoles. No es la primera vez que hace esto. Recordamos aquella escena con un maestro en Aguililla, mis estimados peruaneros. Lo vuelve a hacer Silvano Aureoles y ahora resulta que lo provocaron. Ahora resulta que se está haciendo la víctima a las personas a las cuales empujó y agredió. Silvano Aureoles agrede a Marco X. Así Silvano Aureoles le decían, no agreda a la gente. Le gritaron de todo, le gritaron corrupto, le dijeron de todo, pero no aguantó. Ahora cuando se topan, cuando realmente se topan con los ciudadanos, bueno, vean nada más. Ahí está recordando aquella escena en Michoacán. No nos extrañó por esto, este actuar violento por parte de Silvano Aureoles. Aquí empujando a este maestro en Aguililla, Michoacán. Vean todo un cobarde. Y luego ahí se esconde en el ejército. Vean nada más, mis estimados peruaneros. Por si no se acordaban de esta pieza, vean. Lo mismo, lo mismo hizo Silvano Aureoles agrediendo a manifestante de Morena previo a este debate de la maestra Delfina Gómez y de la prista del Moral. Ahí lo tienen. Y vean lo que salió a decir enseguida Silvano Aureoles. En el marco del debate del Estado de México, fue agredido física y verbalmente por acarreados de Delfina, quienes son provocadores y violentos. Morena no cumple con el acuerdo de civilidad y la seguridad de los aspirantes presidenciales. No está garantizada. De los aspirantes presidenciales, hágame ustedes el favor. Está totalmente loco Silvano Aureoles. Ya se la creyó. Vean. Ya basta. No me quedaré con los brazos cruzados soportando agresiones y ofensas. Pues sí, si le gritaron corruptos, si le gritaron de todo, su reacción fue ir a empujar, ir a agreder a las personas ahí presentes. Para que vean cómo es estas personas, estos políticos de la derecha, porque pues no podemos decir que porque pertenece al PRD es de izquierda, porque el PRD está totalmente prostituido ya, este partido político. Vean nada más. Chillas después de estar de bravucón y ser quien agrede físicamente cobarde, le dicen a Silvano Aureoles. Y le adjuntan, le recuerdan este video de su agresión del pasado jueves. Ay, no más. Ahí está, mis estimados perdonados. Eres un cobarde, le dicen a Silvano Aureoles. Y ya hasta salió el video. Hacerse la víctima. Vean nada más. Por amor a México, ya estuvo bueno conmigo. Se topan, dice Silvano Aureoles, y vuelve a amenazar con que si alguien le dice algo en las calles, él va a responder y también no se hagan las víctimas, dice Silvano Aureoles, cuando el que se está haciendo la víctima, el que está saliendo de Llorón, es él mismo. Vamos a escucharlo. Hago un llamado a todas, a todos los que estamos luchando por cambiar la realidad del país que no nos gusta, a no bajar la guardia, a redoblar esfuerzos y estar muy atentos. Morena y sus aliados, con agresiones, quieren distraernos ante la incapacidad de sus gobiernos y candidatas y candidatos. Por cierto, la nulidad de su candidata en el Estado de México. Los porros y pandilleros de la T4 me han amenazado de muerte y han insultado a mi familia. Están acostumbrados estos tipos, estos personajes, esta pandilla, a ofender, humillar, maltratar, amenazar y agredir impunemente. Yo no lo voy a permitir. Ahora resulta que se hacen las víctimas. Yo no respondo con abrazos. Y por eso le fue ya ganar la presidencia de la República en el 24. Por amor a México. Ya estuvo bueno. Conmigo se topan. Uy, así amenaza, así amenaza Silvano Aureoles. Conmigo se topan y amenaza también con convertirse en presidente de nuestro país. Hacen las víctimas. Yo no respondo con abrazos. Y por eso le fue ya ganar la presidencia de la República en el 24. Por amor a México. Ya estuvo bueno. Conmigo se topan. Yo no respondo con abrazos. Nos queda muy claro Silvano Aureoles. Pues se termina hundiendo él solito. Mis estimados amigas y amigas y amigos pregoneros. Conmigo se topan. Dice este ex gobernador de Michoacán. Ahí lo tiene mis estimados amigas y amigos pregoneros. Y claro bloqueando los comentarios. Porque no aguanta. Estará retando este payaso. Si es así pues grave error. Vean nada más. Tú no respondes con abrazos Silvano Aureoles. En plena apología de delito y amenazas. Quieres gobernar un país esclavizando y sometiendo. Vean nada más. Ahí lo tiene mis estimados peroneros. Silvanquito. Como la apodaron en algún momento. Ahí no lo que faltaba. Le dicen a Silvano Aureoles. Diciendo que a las personas a las cuales agredió. Que ahora son las víctimas. La víctima es él. Según Silvano Aureoles. Ahí lo tiene mis estimados peroneros. Lamentable toda esta situación. Se están mofando. Se están mofando de él. Dejo por aquí para que esperes tu turno a la presidencia. Le dicen los mexicanos. Y su banquito ahí ya presente. Le están tirando con todo. Silvano Telles. Le están diciendo. Pues ahí está. Parece el hermano mayor de Lili Telles. O su primo. Cobarde. Pocos huevos. Le dicen. Mil veces cobarde y poco hombre. Le dicen. Otro Lili Telles. Ahí está. Le están tirando con todo. Ya vete a disfrutar lo que te robaste. Vive en paz. Perro vagabundo. Le dicen a Silvano Aureoles. Rata. Vean nada más. Le están tirando con todo. Solito. Solitos. Quedan evidenciados. Y sigue amenazando con ser presidente de la república. Así lo dice Silvano Aureoles. Ex gobernador de Michoacán. Ya estuvo bueno. Conmigo se topa. Y lo que les digo. Sigue apoyando ahí a Alejandra del Moral. Que no levanta. No levanta ni con todo el poder. Del Instituto Estatal Electoral. Ahí en el Estado de México. Ni con todos los medios de comunicación. A su favor. Ahí lo tienen. Vean nada más. Ahí está. Pues hasta aquí esta video información. Que les traigo por el momento. Mis estimados pregoneros. Si la información les gustó. Ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan la información. Así salió de Llorón. Silvano Aureoles amenazando. Retando. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!